¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El accidente del Learjet 60 en California del Sur ocurrió poco antes de la medianoche del 19 de septiembre del 2008, cuando un Learjet 60 se estrelló mientras despegaba desde el aeropuerto metropolitano de Columbia en Carolina del Sur. El clima en ese tiempo era fresco, seco y claro. El avión se golpeó contra las luces de la pista y se estrelló contra la valla perimetral, cruzando la carretera 302 de California del Sur, en lo que terminó en un muro de contención al lado de la carretera. Nadie en tierra resultó herido, pero 4 de 6 personas en el avión, incluidos los pilotos, murieron en el accidente, mientras los pasajeros Travis Barker y Adam Goldstein sufrieron grandes quemaduras. El avión se encontraba en un vuelo Chapter, el cual llevaba a las personas que habían participado en un concierto gratuito en Five Points. Otros medios dicen que lo que realmente pasó fue que las ruedas no estaban lo suficientemente infladas y explotaron. Sus restos dañaron el sistema hidráulico y por eso los frenos no funcionaron. Además, se rompió un sensor electrónico que indicaba que el avión estaba en el aire cuando en realidad seguía en tierra. La decisión del piloto, que solo tenía 35 horas de experiencia con este tipo de aviones, era de abortar el despegue, contradictoriamente con las reglas que establecen los sistemas de seguridad, y siendo que por la velocidad en la que venía, tampoco se podía. El avión se estrelló a la brutal velocidad de 202 kilómetros por hora. Dentro de la aeronave se encontraba, como ya mencionamos, Travis Barker, Adam, DJ Adam Goldstein, la piloto Sarah Lemon, el copiloto James Blunt, el asistente personal de Travis Chris Barker y el seguridad Charles Che Steele. Travis obviamente tiene fatídicos recuerdos e inolvidables, claro. Y en recientes entrevistas contaba algunas cosas, como lo siguiente. Los médicos tuvieron que sacar el teléfono de mi habitación porque yo estaba haciendo llamadas telefónicas a amigos míos a los que les decía, voy a depositar un millón de dólares a quien esté dispuesto a acabar conmigo, expresó Albatero, lo cual esto es muy fuerte. Lo que sí se sabía era que Travis había sufrido grandes quemaduras en casi la totalidad de su cuerpo. En aquel momento pasó casi medio año en una unidad de quemados y tuvo que pasar por el quirófano casi 30 veces. En otras notas, Travis contó cómo fue el fatal momento del choque. Él decía, el avión está en llamas y mis manos también, así que me desabrocho el cinturón de seguridad y atravieso el fuego lleno de combustible, por lo que básicamente me incendié por completo. Estoy tan empapado en combustible para aviones que no puedo hacer nada para apagar el fuego. Estoy completamente desnudo en ese momento. Estoy corriendo, tomando mis testículos, mis genitales, no sé por qué. En ese momento está todo fuera de control y no sé cómo llegué fuera del avión. De repente la aeronave explota. Fueron sus palabras ante la atónica mirada de los periodistas. DJ AM también sobrevivió, pero también con muchas heridas en las manos, cabeza y pie. Pero tan solo un año más tarde moriría de una sobidosis tras haber sufrido depresión por este hecho, según declaraciones oficiales claro. Como podemos ver en imágenes, Travis es un gran fan del arte contemporáneo, es decir, de los tatuajes. Pero tras sufrir este accidente se le borraron muchos. Y él decía sobre esto, quiero hacer mis primeros tatuajes de nuevo, en el mismo lugar. Me canso de que me pregunten cuál fue el primer tatuaje y no tener nada para mostrar. Todos mis primeros tatuajes desaparecieron después de este accidente. En su mayoría cubriéndose por injertos de piel que me han hecho. Tengo una segunda oportunidad para hacerme tatuajes en las piernas de nuevo. Son como un lienzo fresco para salir del mal rato que pasé por el accidente. Fueron sus palabras. Por otro lado, este accidente a Travis Barker en distintas entrevistas declaró que le hizo un clic en su vida en la cual dejó de fumar y de consumir todo tipo de drogas. Actualmente es una persona sobria y dedicada a sus hijos. Y por sobre todas las cosas, agradecido con esta segunda oportunidad que tiene. Y ya que estamos hablando de agradecimientos, te agradecería que compartas el video, le des una manito arriba y te suscribas al canal para escuchar y ver más historias como esta. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Bye. ¡Suscríbete al canal!